esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal el canelo álvarez ya reconoció a su segunda hija la niña es igualita a él y ya muchos la están apodando como la canelita saúl álvarez el boxeador conocido como el canelo ya reconoció públicamente a su segunda hija maría fernanda la cual tuvo con la modelo tapatía fernanda gones o al menos eso es lo que parece pues el día de hoy a través de su cuenta de instagram el canelo compartió unas fotos donde aparece al lado de la pequeña junto a la instantánea expresó te extraño mi princesa escribió en su publicación según diversos portales fernanda gómez y saúl canelo álvarez terminaron su relación en 2017 quienes durante su relación incluso habrían llegado a comprometerse fernanda gómez habría confirmado que el canelo es el padre de la niña el pasado enero luego de un mes de que naciera la bebé ya que en una publicación para celebrar las cuatro semanas de la niña la madre nombró a su hija maría fernanda álvarez gómez recordemos que hace unos meses el mexicano sólo reconocía su primera hija mil y sin amón álvarez a quien tuvo a sus 17 años sin embargo aparentemente las cosas han cambiado pues hasta la madre de la pequeña maría fernanda también subió unas imágenes donde aparece canelita ya como muchos la están apodando en redes sociales debido al gran parecido con su padre suscríbete para más vídeos y